Una vez más, Alfredo Adame ha dado de qué hablar, pues no se quedó callado luego de que Andrea Legarreta lo borró de una fotografía para despedir a la conductora Talina Fernández, quien trabajó con ambos en inicios del programa Hoy. Después de que Adame llamó de manera ofensiva a la conductora durante el programa matutino, ahora los presentadores no pueden verse ni en pintura. Además, Legarreta emprendió un proceso legal en contra del también actor por difamarla, mientras él la insulta y se refiere a ella de manera negativa en cada oportunidad. Tal es el caso del reciente acontecimiento donde Alfredo compartió la misma foto con Talina Fernández. Sin embargo, él no borró a la aún esposa de Eric Rubin, sino que pidió a sus seguidores editar la imagen para que no apareciera Legarreta. Posteriormente, eligió una en la que encima de la imagen de la conductora colocaron a Lynn May. Esta tipa nunca fue titular de hoy. Cuando yo me fui se autonombró titular, nadie la reconoció como tal, escribió Adame agregando que en el momento de la foto en cuestión, él y Talina Fernández eran quienes encabezaban el programa.